¡Ajá! ¡Ajá, toro! ¡Ajá, toro! ¡Ajá, toro! ¡Ajá! ¡Olé! ¡Eso! ¡Eso! ¡Torero! ¡Torero! ¡Buena! ¡Ajá,imasu! ¡Es usted lo máximo, maestro! Así, bueno, así como le decía, pues, hombre... ¡El arte del toreo es para la gente valiente! ¡Claro, claro! La gente brava, puesto que si usted vea una res de media tonelada de peso, imagínese lo que pasa, ¿no? Ah, bueno, mire usted, de imaginarme, me lo imagino, oiga usted. Mi suegra es una bestia de casi media tonelada. Por favor, por favor, hombre, no hagáis broma de algo tan serio como es el arte de la tauromaquia. Ah, perdone, maestro, perdone, disculpe, ¿no? Pero dígame, maestro, dígame, ¿usted nunca ha sentido miedo de estar al frente así de tremendo animalazo? Pues hombre, sí, por joder, ¿cómo no voy a tener miedo? Claro que sí tengo miedo, pero soy valiente, soy valiente, soy entrador. Con decirle que tengo dos mujeres, con una tengo ocho hijos y con la otra tengo siete, incluyendo dos gemelas. Ah, su grande, para su madre, oiga usted, para eso sí hay que ser bien valiente, maestro. Así es. Imagínese usted, firmar hijos que no son de uno. Hay que ser bien macho. Así es, así es, así es, mi estimado. Con decirle, mire, que he paseado mi arte por todas las plazas del mundo, siendo las Verónicas mi fuerte. ¿Las Verónicas? Así es. ¿Sabe qué pasa? Les cuento. Cuando estuve en la plaza de Madrid, realicé una faena espectacular, donde corté dos orejas y un rabo. Dos orejas. ¡Olé, matador, olé! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así es. Disculpa, señor, vas a disculpar. ¿He escuchado mal o acabas de decir que has cortado orejas y rabos, señor? Así es, paisanita. Yo soy el que ha cortado más orejas y más rabos en todo el mundo. Ay, no, señor. ¿Cómo has podido hacer eso? Bueno, claro, después de varias Verónicas espectaculares, ¿no? Ay, pobrecitas, pobrecitas, estas señoritas Verónicas. Se han quedado sin orejas y sin sus rabos. Perdón, maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Pero dígame usted, ¿qué es lo que siente cuando va a entrar a matar usted? Ah, pues, pues, hombre, ¿qué le digo, no? Esa es una delicia indescriptible. No sé cómo decirle, ¿no? Porque yo agarro y levanto la espada así. La levanto y apunto al centro del lomo. Y cuando este se viene hacia mí, se viene hacia mí, yo... ¡Oh, rabo ese! Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el mango, hasta el mango, hasta el mango. No me mates, señor, no, señor. Viólame si quieres, pero no me claves con esa espada, señor. Pero, pero, hombre, ¿qué dice esta paisana? Que la voy a matar, ¿qué pasa? No, maestro, maestro, maestro. No le haga usted caso, maestro. O sea, ¿qué pasa? Mejor este, vamos a su hotel para que saque su traje de luces... ...para poder ir a la corrida. ¿Dónde me dijo que estaba usted hospedado? Ah, bueno, yo estoy hospedado en el hotel Cachudo Plaza. Ah, yo conozco. ¿Usted conozco? Sí, yo conmigo, yo lo digo. Vamos, vamos, hombre. Vamos, 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 vamos. No, no, señor, no. Me chantorita, señor. Me chantorita, señor. ¿Usted? Ah, sí, güey. Ah, claro, güey. Yo no me llamo Verónica. ¿Cómo me lo va a matar, güey? Claro, güey. Ah, cojuda que soy. ¿Cómo me lo voy a asustar? Voy a seguir comiéndomelo, amigo. ¿A saber esto? Ay, ahora que venga, ¿me va a oír este desgraciado? Ay, sí, ay, amorcito. Voy a ir a conversar con mis amigos un ratito. Hace dos días que está conversando el desgraciado este. Ay, pero seguramente, seguramente estará chupando con los borrachos de la Dan y del Yuca. Ay, sí, y ahorita deben estar tirados en un muladar borracho. Ay, pero, ay, ahora que venga, ahora que venga, le voy a dar. Ay, 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 ahora me va a conocer. ¿Quién soy yo? Ay, ay, debe ser él, debe ser él. Oye, cucaracha, ¿dónde estás? Sí, sí, ¿a no? ¿A no quién es? Somos las personas que hemos secuestrado a su marido, señora. ¿Qué tienen a mi marido? No, no, no entiendo, ¿ah? Lo hemos secuestrado, señora. Sí, así como lo oye, lo hemos secuestrado. Y como no nos pague medio millón de dólares, lo matamos. ¡No! ¡No! Y para demostrarle que hablamos en serio, si demora mucho, le vamos a cortar una oreja. ¡Van a secuestrar a mi marido y lo van a matar! ¡Ay, no, no! ¡Ay, me a loco, me a loco! ¡Ay, no! ¡Ahora mismo voy a... ¡Voy, voy por él! ¡Ay, mi amorcito, mi cuchicuchi! ¡Ay, ay, ay, asustada, vengo asustada, ese asesito me ha asustado. Felizmente, que detrás yo voy a dejar, voy a seguir caminando tu madre. Así como le digo, señor policía, estos malditos secuestradores me llamaron al celular y me dijeron que si no les pagaba medio millón de dólares, mataban a mi marido. ¡Tranquilícese, señora, tranquilícese! ¿Y no les dieron malditos? ¡Ah, sí, 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 sí! Me dijeron que... que para que vea que esto era en serio, le iban a cortar la oreja a mi marido y me la iban a matar. ¿Que le iban a cortar la oreja? Pero, ¿pueden ser tan desalmados de cortarle la oreja a estos desgraciados? Disculpen, señor, yo sé quién es ese desgraciado que corta las orejas, yo sé quién es ese... ¿Qué dice, Faisal? ¿Tú conoces a ese desgraciado? ¡Ah, sí, señor, a ti! Es que yo estaba caminando así por el parque y estaba comiendo mi plátano, pues. Ya. Entonces, ¿qué me acuerdo, pide? ¿Me voy a saber esto cuando como mi plátano, pues, señor? Ah, pero eso sí, el plátano tiene que ser bien gruesito, pues, para que me haga recordar. Entonces, señor, este... Ah, no, el plátano sabe que tiene que ser un poquito esos que vienen así... ¡Ya, ya! Déjate de hablar del plátano. A nosotros nos interesa un pepino, el plátano. Lo que nosotros queremos saber es quién es el secuestrador de la... el esposo de la señora. Ya, está bien, pide, señor. Entonces, me he acercado y habían dos personas que estaban conversando. Sí. Entonces, una de ellas tenía una espada, señor. Ya. Y era bien grande, señor. ¿Qué, la espada? No, no, el plátano, pues, que yo estaba comiendo. ¿Qué? Entonces, estaba diciendo el señor que él cortaba orejas y rabos, sobre todo las verónicas. ¿Sí? Sí, verónicas eran sus especialidades que él tenía. Entonces, señor, en eso, una mosquita se ha parado en su encima, señor. ¿Qué? ¿Del plátano? No, no, de la espada, señor. Estito, pues, entonces, ahí, decido nomás, el señor ha comenzado a decir... Que él le encantaba así, en casa, así con su espada, que salga sangre. Cuando sale la lengua así, corta el rabo y doblaba las rodillas, su víctima, él se gozaba, señor. Hizo lo que deseía, señor. Y ahí nomás se le cayó, señor. La espada. No, mi plátano, pero... ¡Ay, rápido, señor! Estito ha pasado, ese señor disfrutaba. Y el otro, el amigo, le decía que estaba bien lo que hacía, lo aplaudía, señor. Disfrutaban del sufrimiento. ¿Qué? Entonces, este es el hombre que necesitamos, el asesino. Y por el modus operandi, es el hombre que tiene a su esposo secuestrado. ¡Sí, señor policía! ¿Eres especialista en cortar orejas? ¡Ay, de repente le va a cortar la oreja a mi esposo! Ah, sí, señora, pero... ¿Pero dónde encontramos a ese hombre? Ah, este, yo escuché, señor, que se iban a este... ¿Cómo es que...? ¿Qué es que...? Este hotel ha dicho que este... ¿Hotel? Sí. ¡Cachudo Plaza ha dicho, señor! Yo conozco ese hotel. ¿Sí? ¿Sí? Oye, paisana, ¿tú podrías acompañarnos para identificar al secuestrador? ¿Cómo te llamas? No, no, señor. ¿Cómo te llamas? Jacinta me llamo, señor, pero me da miedo ese asesino. Me da miedo, señor. ¿Por qué? Me puede matar y a lo mejor tú me lo quieres violar. No, que te voy a violar, hombre. Ya está bien, te voy a acompañar, ya, pida. Ya, cinta. Guay, guay. Hay que apurarnos, por favor, hay que apurarnos antes que le corte las orejas a mi marido. Ah, no, señora. No te vayas a asustar, pero ese señor, aparte de cortar orejas, también corta rabos. Apurémonos, porque a lo mejor le corta el rabo a tu marido. Aquí sí, no es, señor. Este no es el plazo, acá está el señor. Yo conozco este hotel, yo sé. Yo lo conozco, sí. Por fin lo encontré. No, 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 señor, ese no es el secuestrador, señor, no es el secuestrador. No seré el secuestrador, pero ella es mi mujer con su amante. ¿Por qué? Ah, sí, no. En el hotel Plaza me hacía alcancenar. No, 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 señor, no, señor, señor. No, no, señor, no, señor, déjeme, yo los mato. ¡Alto, alto, alto, señor oficial, el deber está primero. Hay que atrapar a los asesinos antes que maten a mi marido. Sí, no, 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 señor, no, señor, no, señor, hay que salvar al esposo de la señora. Porque a lo mejor lo clavan con la espada, señor. Ya, olvídate de tu mujer, a tu mujer ya la clavaron, señor. Hay que salvar al otro. Sí, sí, vamos, vamos. Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Hay que cumplir con el deber. ¡A luchar por la justicia! ¡A luchar por la justicia! ¡A luchar por la justicia! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pregunta, señor? Ay, pero acá, por acá. Sí, sí, sí. Por acá, en una de estas puertas debe estar el secuestrador. ¡Ay, señor, señor! No peyes, señora, no lloras, señora, vayas a cagar. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, sí, sí. Esto debe existirás. Voy a escuchar. En esta puerta acá, en esta puerta. Ay, no, pecojo, desde la salida. ¿Qué vas a escuchar? Yo voy a escuchar. Calera, calera, chica. No, aquí no hay nada, señor. Aquí sí, pero dime, a ver. Espérate, mamacita, que ahorita salgo y te mato, mamacita. ¡Ay, mamacita, chica! Mi amor, apúrate, por favor. Mujer, prepárate, que te voy a matar. ¿Me vas a matar? Así es. Sí. Te voy a clavar tantas veces que ni cuenta te vas a dar. Ay, qué rico. Ole. Ole, mira, mira, mira. Ay, qué grande. ¿Qué es? Acaba de sacar la espada de Chico que grande que es. Ahorita le corta la oreja. Atrás. No, atrás, no, la oreja. La oreja. Nada, atrás. Este es para mí. Así, mi amor, qué rico que eres, mamacita. Mamacita, vamos por el segundo, mi amor. Acá, sí, sí. Acá. Dame la metida. ¡Ah! ¡Me mató! ¡Me mató, hombre, me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¿Qué pasa? ¡Un momentito! ¡Qué trabaja! ¿Qué sucede? ¿Dónde está mi esposo? ¿Qué sucede? ¿Dónde está mi esposo? ¡Sí, qué sucede? ¡No, sí, qué sucede! ¡No, sí, qué sucede! ¡No, sí, qué sucede! ¡No, sí, qué sucede! ¡Un momentito! ¿Esposo descuartijador? Oigo qué, oficial. Me va a tener que explicar qué es lo que está pasando aquí. Cuatro de recto. Será el último día que se vista ese uniforme del cuerpo policial. Disculpe, señor, pero la confusión la ha originado acá, la paisana Jacinta. ¡No, señor! ¡Esposo! Yo he escuchado que corta orejas, corta rabos, señor. ¡Esposo! Yo he escuchado a este señor que decía que a puras Verónicas así mataba, señor. Se escucha, oye, señor. ¡Esposo! ¡Esposo! Yo soy torero, y por eso he cortado muchas orejas y muchos rabos. Y las Verónicas no son chicas, ellos son pases en el toreo. No, pero tu amigo dijo que tú eras un matador. ¿Quieres decir que matas gente, pi? No, no, Jacinta. A los toreros se les dicen matadores. ¡Ay, qué paisana para más! Bruta. Ah, pero yo soy bruta, pero tú eres... ¡Oh, puta! ¡Ay, Dios! Bueno, 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 entonces, ¿dónde está mi esposo? A ver, ¿dónde está mi esposo? A mí no me interesa quién es tu esposo, ni dónde está tu esposo. Y en este momento se me van, se me van con los matos toitos. ¡No, mamá! ¡Era mí, señor! ¡No te quedan aquí! ¡No se me van, todos! ¡Se me van! ¡Se me van, se me van! ¡Ay! Perdonadme, che querida. Mirad que... Perdón, mi amor, nos malgraron la faena, pero ahora te voy a hacer una chicoelina. Ya hace rato me di cuenta que eras chicoelina. ¡Una chicoelina! ¡A la capital! ¡A la capital! ¡Ay, mamá! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Ay! He pasado la mayor vergüenza de mi vida. ¡Ay! Y todo por tu culpa, paisana. Ya ve, cualquiera se equivoca, pescojudo. Cualquiera se equivoca. ¿Y qué? ¡Ay! Bueno, entonces, ¿y este no es el secuestrador? ¿Dónde está mi esponcito, mi maridito, mi papuchito? Ya ves lo que has ocasionado. Ya ves lo que has hecho conmigo. Mamacita linda, te amo, mi amor. Mi amor. ¿Qué te parece lo del billete, ah? ¿Qué te parece lo del secuestro, mi amor? Ahora, escúchame una cosita. Lo único importante en estos momentos, mi amor, no solamente es estar contigo. Te amo. ¿Sabes una cosa, mi amor? Sí, mi amor. Quiero irme a Europa contigo. Nada más pasarla bien y ser las dos personas más felices del mundo. Eso es lo único que quiero, mamacita. Ay, sí, ojalá, papito lindo, mi amor. Oye, bebé, bebé, ¿tú crees que la vieja esa de tu esposa sospecha que nadie te ha secuestrado y que en verdad es un autosecuestro para sacarle plata? ¿Tú crees que ella se va a dar cuenta, mi amor? En estos momentos, la vieja esa desgraciada debe estar asustadísima, ¿me entiendes? No me interese el resto. Lo importante es estar contigo, mi amor. Sí. Y que junte, aunque sea, 10.000 luquitas verdes, nada más. Te amo. Te quiero. Mi amor, me besito, perlúchate. Mi amor, mi amor. Sí, mi amor. ¿Por qué no la vuelves a llamar? Para que la presiones un poco. ¿Pero para qué la voy a llamar, amor? Si ya te he dicho que ella debe estar asustadísima en estos momentos. ¿Tú qué cosa crees? Aguanta. ¿Verdad que le dije que le iba a cortar la oreja a su marido? Debe estar como loco ahorita la vieja. Pero tienes razón, la voy a llamar. Sí, sí, sí. No te preocupes, ¿sabes qué, mi amor? Acá tengo un teléfono. Escúchame, este teléfono mi mujer no lo sabe. ¿Me entiendes? Es de un pata que me lo ha prestado. Así que la voy a llamar de acá y ella ni cuenta se va a dar. Ya. Bésame primero. Te amo. Mamacita. Ya. Señora, ya hemos pensado un montón y no tenemos ni idea dónde puede estar su esposa. Ay, ¿dónde está la mi amorcito? Ay, ojalá que no le hayan cortado las orejas. Ni el poto, no digo ni el rabo. Ay, 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 debe ser el secuestrador. Sí, sí, sí. Un momentito. ¿Aló? Señora, ¿consiguió el dinero? No, no he podido todavía. No, no, no. Oye, espera un momentito. Ya, arrímate. Oye, que no me dejas escuchar. ¡Qué barbaridad! Ya. Decía, señor. Pues. Un coro. Un coro que me ha dado ganas de mear. Estito ahí en ese arbustito voy a mear. Mejor. Ay, mi ahorita. Ya le he dicho. No, que como no nos entregue el dinero, le vamos a cortar las orejas a su esposo. Le vuelvo a reiterar, señora, que como no nos dé el dinero, le vamos a cortar las orejas a su esposo. A él voy a avisarlo, voy a avisar. Bueno, señora, ¿pudo o no pudo conseguir el dinero? Bueno, en eso estoy, señor. En eso estoy. En eso estoy. Nada, señora. Eso es lo prometido. Le vamos a cortar las orejas a su esposo. Bueno, señora. Pero, ¿usted no cree que si le corta las orejas la flacuchenta que está a su lado se puede asustar? ¿Esa gringa desteñida? Oiga. Sí. Dígame, ¿y usted cómo sabe que estoy con una flacuchenta acá a mi lado? Porque mi teléfono tiene televisor. ¿Su teléfono tiene televisor? Lo va a matar. Porque nosotros no tiene. Ay, habrá que... Bueno, señora, eso a mí no me interesa. ¿Me entiende? ¿Sabe qué vamos a hacer con su esposo? Sí. ¿Le vamos a cortar las dos orejas? No. Algo mejor. ¿Qué? Lo vamos a matar. ¿A matar? Sí. Ay, no, 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 por favor. Córtele las orejas, sí, ya. Pero no lo vaya a matar. ¿Y por qué no quiere que lo mate? Porque yo te voy a matar, desgraciado. ¡Cierra! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!